Un macabro hecho judicial se dio este fin de semana al encontrar los cuerpos de una pareja con signos de tortura y asesinados, dejándolos a un lado de la carretera en la vía que conduce de Charalá hacia el municipio de Duitama. Los cuerpos fueron identificados el de la mujer como Eugenia Portilla Castro, de 46 años, ingeniera de profesión, quien al parecer habría realizado algunas contrataciones con unas alcaldías de la región. El otro cuerpo perteneciente a un hombre fue identificado como Otto Gómez Padilla, quien se desempeñaba como guía de turismo en Charalá y San Gil. La mujer había sido reportada como desaparecida desde el pasado jueves. Las autoridades aún no tienen una hipótesis concreta de cómo y por qué se dieron estos hechos. Pero se está adelantando la respectiva investigación, de donde se presume que la pareja asesinada se movilizaba en la camioneta propiedad de la ingeniera, vehículo que no ha aparecido hasta el momento. Así como le hemos llamado de cariño a nuestro amigo Otto, pues que conocimos de él. Siempre él llega tal vez a San Gil como con el ánimo, como un turista más. La primera vez que tal vez conocimos contacto, tuvimos contacto, perdón, con él por primera vez. Tal vez fue a esa manera, como el turista, el que viene ocasionalmente el fin de semana y viene a San Gil a pasar un momento agradable en desarrollo de los deportes de aventura. Más o menos, él llega a San Gil por primera vez tal vez en la práctica del canotaje, tal vez hace unos 11 años más o menos. Llega con un grupo de amigos. Personalmente, hace ocho días precisamente que él se me acercaba con una fotografía vieja del momento en donde se refirió a mí de una manera no usual, no a la de siempre, que siempre me decía viejo Edgar, sino se me acerca y me dice, sensei, y entonces pues me causa curiosidad, porque ya alguien me había advertido de la situación, que me estaba buscando Otto, porque yo era el sensei. Se me acerca y me muestra una fotografía vieja, en la que dice que él por primera vez hizo canotaje en San Gil conmigo, y que fue tan agradable la experiencia que tuvo en ese momento, que él en las vueltas que da la vida termina viniéndose a vivir por acá en esta zona, creo que es a Charalá donde él viene a residir, y ahí tiene la oportunidad de formarse en algún momento como guía y empieza su tarea, y a trabajar con nosotros, con alguna de las empresas angileñas. Creo que si no estoy mal, Ríos y Canoas es la empresa con la que mayormente trabajó. Caso particular, hace unos ocho o nueve días atrás, se me acercó para hacerme el comentario al respecto de la foto de su primera vez, en su experiencia de canotaje, y también le preguntaba yo, aprovechando el momento, para entrar como en más detalles con él, y yo le decía, oiga pingüe, usted bueno, usted dónde era, y él me decía, no, yo soy de Cartagena. Le dije, bueno, y entonces en ese momento, ¿cómo me hizo para venir a parar por aquí? Y me dijo, no, yo es que en ese momento yo trabajaba en Bucaramanga. Y el fin de semana, pues normal de descanso, quisimos con un grupo de amigos venirnos a hacer canotaje aquí a San Gil. En lo particular, pienso que pues, Oto, como de cariño lo llamamos, y se hacía llamar, era una persona muy tranquila, muy amigo de sus amigos, bastante respetuoso, no de muchas palabras, muy prudente, más bien también en lo que conversaba, y con un humor muy sobrio, ¿no? Un humor bastante sobrio, de ese que pues, uno estima que no afecta, no puede, con ese humor, ese tipo de humor no puede llegar a afectar a ninguna de las personas, ¿no? Pues nos coge con sorpresa la noticia, a todos, si habíamos sabido precisamente ayer hablando del tema muy temprano, de que estaba desaparecido hace un poco de días, ya se presumía, se oían comentarios de que podía haber pasado alguna situación de algunos de los guías que son de Charalá y que trabajan aquí en San Gil, se les oía rumores y comentarios que transmitía la gente allá mismo en Charalá, ¿no? Que de pronto los hubieran matado, que definitivamente se hubiera perdido porque decían que ahí estaba en compañía de alguien más, ¿no? De una señora y ese era como el comentario que se oía. Nos cogió por sorpresa a todos a ver de que, pues, de que las circunstancias eran esas y pues, como que contrastaban con el tipo de persona que era Otto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!